Llegaste aquí, no me lo creo Solo por tu amor Aposté mi última carta Y la derrota no es una de mis opciones Solo por tu amor Tú que robas corazones, dime Toda una vida Regalando pedacitos de mi alma y de mi voz Toda una vida Desahogándome las letras De cada canción Toda una vida Fuiste tú Mi bendición Mi gran error Que me inspiras Mi primer amor Mi primer amor